Oigan, y bueno, vámonos ahora sí al tema de la boda del año, chacachacán, 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 porque se nos casó Michelle Salas allá en la Toscana, en Italia. Se casa Michelle Salas por allá con una boda muy exclusiva, en donde tengo entendido que gran parte, por ahí como un business, un deal, en donde una revista, la revista, creo que La Ola, dio parte para que se financiara la boda como parte de un intercambio de una exclusiva. En fin, Luis Miguel también llegó, llegó con Paloma Cueva y tenemos todos los tres en un ratito más. Por lo pronto nos vamos con Alejandra Guzmán, que nos la topamos un día antes y le preguntamos si fue invitada o no a la boda y esto fue lo que contestó. ¿Fuiste invitada a la boda de Michelle? Pues estaría yo allá, ¿no? No estaría trabajando, pero tengo trabajo, mi amor. ¿Qué es lo que puede hacer más que era que provocó que no fuera Michelle? Pues la amo a Michelle, le mando un beso, que tenga el día más feliz de su vida, me da mucho gusto que esté feliz, ¿no? Eso es lo más bello en la vida. ¿Qué opinas de que veas? Bueno, no, acuérdense que la Vogue México sí, este, publicó a Michelle Salas, pero acuérdense que La Ola, La Ola, este, también por ahí tuvo un intercambio con Michelle, ¿eh? Y esto orquestado por Luis Miguel y Paloma Cueva. Entonces, aguas, porque también fueron dos revistas las que por ahí tuvieron como las exclusivas del evento. Pero bueno, ¿qué pasa? Miren, yo no voy a culpar a Michelle de no invitar a Alejandra Guzmán, chicos, porque yo te voy a decir una cosa. Yo no estoy tan de acuerdo en eso de pensar que por ser tu familia, tengas a huevo que convivir, compartir, invitar, recibir, cuando tu relación no es buena, aunque sea tu familia. Porque, ¿qué pasa? Cuando no te llevas bien con alguien de tu familia, lo mejor, ¿sabes qué es? Distanciarte. Porque ni te cae bien, ni le caes bien, y si están así, todo el tiempo va a ser tensión. No hay que ser hipócritas, no se ven con gusto. Y siempre va a haber roces y siempre va a haber peleas. Alejandra Guzmán nunca ha querido a Silvia Pasquel, y tengo entendido que Silvia Pasquel tampoco nunca ha querido tanto ni a Alejandra Luis Enrique. Como que se hacían bandos. Y pues obviamente Michelle, por darle lugar, quién sabe qué tanto ha pasado, que Michelle de plano dijo, pues no los invito. Porque a lo mejor, por todo lo que se ha sabido de Luis Enrique, por todo lo que se ha sabido de Alejandra, de todo lo que ha pasado. Alejandra, abiertamente en público, ha hablado mal de la señora Pasquel, y a Michelle le duele que hablen de su abuela. Entonces, sería muy comprensible que no los invitó a Luis Enrique y a Alejandra, cuando meramente han sido, pues sí, un cadillo en el ya saben dónde, para doña Silvia Pinal y para doña Silvia Pasquel. Y también a lo mejor Michelle le ha decido, ay no, qué pena, qué pena, pues invitarlos cuando lo único que han hecho es dar. Michelle está en otro nivel, o sea, Michelle se casó con un empresario, con Danilo Díaz Granados, que es un hombre de mucho estatus, ¿no? Michelle está rosada, tiene un roce social muy diferente. Y ella quería ir a su abuela, a su mamá, a su hermana, a la pareja de su mamá, a sus amigos, y punto. Hubiera querido que fuera Silvia Pinal, pero la señora no podía ir por el tema de viajar tanto. Pero bueno, yo sí puedo entender el por qué Michelle, y no la culpo, en que no haya invitado ni a Luis Enrique, ni a Alejandra. Nada, a ver, pues, se ha metido con mi abuela, pues obviamente, pues no los quiero cerca, porque la señora Silvia Pasquel, vaya que fue, tuvo mucho que ver para que Michelle saliera adelante económicamente desde que estaba chavita, porque Luis Miguel sabemos que ni un peso mandaba. Entonces, eso pienso yo. Por otro lado...